Bueno, acá le van a destapar un Rubik, un cubo, y resulta que tenemos un campeón argentino. Fijate que se lo han dado enseguida, y mirá la velocidad que tiene. Campeón sudamericano, y es de Santa Fe, y es Bonasola, y tiene la amabilidad de atendernos. Hola campeón, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. ¡Qué grande, Bautista! Tienes una velocidad tremenda, querido. Sí, bueno, son muchos años de práctica. ¡Muchos años! Tienes 15 años. Bueno, ¿en cuánto lograste armarlo? Mi récord es 5 segundos 50 centésimas, que es el actual récord sudamericano. Récord sudamericano. ¿Contra cuántos competías, Bautista? El 11, del 11 al 14 de julio, estuve en Australia para el Mundial, que fueron 900 chicos de 54 países distintos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto tiempo te dan para husmearlo, ahí para chusmearlo? ¿Cuánto tiempo te dan? En una competencia, una vez que te traen el cubo, tenés 15 segundos para inspeccionarlo y ver bien cómo podés hacer. Y acá yo tengo lo que es el cronómetro que se usa, que ponés las manos. Sí. Y una vez que la sacás, empieza a correr, y ahí empezás a resolver el cubo. Es una locura, es una locura. Mirá, yo tengo mi cronómetro en el celular, así que no te vas a salvar, Bonasola. Yo tengo cronómetro acá, que es el cronómetro oficial de TN, para qué voy a poner acá en cronómetro y te voy a tomar el tiempo. Y obviamente que te voy a desafiar. Yo tengo 49 años y hace 35 que no logro armarlo, así que me da como mucha envidia. ¿En dónde estudiás, Bonasola? Yo voy al colegio comercial de acá de Santa Fe. ¡Qué grande! ¿Te están viendo los compañeros? Tercer año. No, no, porque esto fue así todo rápido y no me dio tiempo para avisar. Bueno, vos tardás unos segundos en hacer el Rubik, nosotros armamos, en un segundo te armamos el móvil. Así que, este, vamos a hacer lo siguiente. Mezclalo, porque si no, mezclalo, mezclalo. Yo te estoy viendo, yo soy el jurado también. Mezcla ese cubo, a ver, mezclalo. No lo mires, mezclalo, mezclalo, mezclalo. ¿Cuántos segundos te dan para que lo estudies? ¿Cuántos? Mira los dedos, mira los dedos. Tengo en una competencia 15 segundos. Bueno. Listo, estudialo, estudialo. Empezá a estudiarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya estoy, puedo empezar. ¿Ya está bien? Bueno, pará, pará, que a mí se me apagó el celo, acá está, ¿eh? Sí, sí, sí. Listo. Preparado, ya. Un segundo, dos segundos. Ah, le di el delay. ¿Está trucado este video? ¡Ay! Diez segundos, pibe. ¿Está resuelto? Yo empecé, claro, por el delay, empecé por el delay. Ocho segundos. Ocho segundos, ocho segundos. ¿Y vos cuánto? Ahí. ¿Cuánto tenés vos ahí? Ocho, ocho segundos. Ocho, 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 claro, porque el delay... Claro, soy de madre. Tenemos un delay entre que yo te hablo y esos dos segundos. Ocho segundos. No, no, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Claro. Este, qué va. Y cuando vos lo mirás, esos 15 segundos, porque yo lo puedo estar mirando 10 años, ¿qué ves? ¿Qué le ves? Bueno, hay diferentes métodos, pero en el método que yo utilizo para armarlo, el primer paso es hacer una cruz, que vendría a ser, en mi caso, la cruz blanca. Acá, algo así, y eso es lo primero que yo busco hacer. Hacés una cruz blanca, y después, ¿qué te puedo hacer la cruz? Después, ¿qué hacés? Después, lo que se hace es armarlo por niveles, entonces, lo que yo busco hacer es resolver la primera y segunda capa de una vez. Sería algo así, esto, bueno, hay que seguir ciertas reglas, lleva mucha práctica, pero este es el siguiente paso, sería... ...para que te quede la cara blanca resuelta y los otros dos niveles. Ya me hirve la cabeza, mirá. ¡Qué barro! ¡Qué barro! Y seguí, porque... ¿y qué falta? ¿Falta algo más, no? ¿Ya está completo? No. Y por último, te queda resolver la cara amarilla y terminar el cubo, que acá, bueno, hay que aprender varios casos, bastantes. Y, bueno, ahí lo termino. ¡Cabra! ¿Siempre hacés esa cruz blanca primero? ¿Siempre la blanca y cruz? Sí. Sí, sí, la blanca o la amarilla, en mi caso. ¡Qué bueno! Viste, hubo un campeón de Fortnite, con esto se gana algún dinero, no quiero saber el monto, pero digo, ¿es por medalla y orgullo o hay algún dinero también? En el caso de los campeonatos mundiales, los que hacen podios, los que ganan, ganan dinero, pero no es mucho. En el caso de Australia, el mayor premio fue 1.300 dólares australianos, para el mayor premio. ¡Ah, pucha bueno! O sea, no es nada comparado con lo del Fortnite. Sí, sí, sí. Bueno, te están viendo, ¿querés agradecerle a alguien, Bautista? ¿Bautista? Eh, le mando un saludo a los chicos que fueron al mundial conmigo, que aprovecho para comentar que hay un amigo mío en Buenos Aires, que también fue al mundial, que lo que él hace es armarlo con los ojos cerrados. Él ganó el torneo, la categoría es el campeón mundial, él desde Buenos Aires, con los ojos cerrados. ¿Con los ojos cerrados? Bueno, es un talento también. Mirá, nos quedan pocos segunditos, pero lo vas a aprovechar para armarlo otra vez, porque me dio mucha bronca. Así que lo vamos a hacer otra vez, mezclalo, mezcla eso, mezcla. Dale, me dice. Mezclalo, mezclalo. Mezclalo, porque me dio bronca, detener, restablecer. Ahí está. Este, esta vez voy a tener en cuenta el delay. Eh, pero hacerlo también con tu cronómetro. ¿Tenés cronómetro, moloso? Sí, sí. La mano tiene el delay. Ah, listo, listo, listo. Eh, lo está estudiando, decime cuando lo terminaste de estudiar. A ver. Yo hago de bar. ¿Vos hacés de bar? Eh, ya estoy. ¿Ya está? Por favor, que no sea el de la comebol. ¿Cuando vos digas? Sí, sí. Ahora empiezo. Dale. Pon el ruido del cronómetro. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto, moloso? Yo tengo 11 segundos. 11 segundos. Eh, muy bien. Soy muy buen par, eh. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, campeón, un abrazo para vos, para tu familia. Este, y, y, bueno, por, por muchas competencias más y muchos triunfos más. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para allá también. Y gracias por, por la invitación.